...enborrachando, tranquilo, tranquilo, compadre, y que lo guá Saludos de parte, el paso de pinta, toda la seguridad Ya tú sabes que lo que, compadre, me puse de frente La que me pone ratata, ya tú sabes, presidente Una vaina bien, ya tú sabes, el plebello Y que lo que, compro una cerveza pa' que luzca como es, maldito bello Una vaina bien, ya tú sabes, y le meto a capela Mírame la botina, ve, que quiere la suela Una vaina bien, ya tú sabes, dónde están las mujeres que ahorita la observé Ey, que lo que, están como es Vengan, échense pa' acá, ya tú sabes cómo estás tú Acércate, ven, pa' que me grabe, que YouTube vamos pa' YouTube Una vaina bien, ya tú sabes, y estoy consciente Es que ya quiero una pista, pero no te mansa, que tú pareces una botella, presidente Que lo que, ya tú sabes, que lo que, ey, yo brillo Míralo ahí, tiene un pincel en el ombligo Una vaina bien, ya tú sabes, mami, no me desespere Que lo que tú quieres, que te mande mi Mercedes Ok, 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 no te borracho, no rompo el seña Y si me paso, yo te bebo como una pequeña Guía, guía, ya tú sabes, estoy improvisando El coro conmigo se está curando Es que la tipa está buena y ustedes la están chequeando Guía, sí, sí, ya tú sabes que lo que, la tipa está muerta de la risa Me, échame acá, a ver, en la casa, ha pasado de pinta Que lo que, ya tú sabes que, uh, que ah, yo estoy aquí Ella dice que no tengo ánimo, está estoy, que lo que, tírame la pista ¿Qué? Me voy a pasar contigo y te voy a quitar las hojitas Guía, guía, no al pinta y le meto a Camperla Guía, que lo que, es que ella dice que yo soy duro Pero sí, yo sé, es un plátano maduro Tranquila, aquí, ya tú sabes, me puse consciente Me voy a poner a tratar de nuevo con la presidente Una vaina bien, ya tú sabes, viene a improvisar Tú vuelvo ahí, que la presidente es internacional Una vaina bien, me puse consciente Y pa' YouTube, con la presidente Esto es mando, esto es mando, a papá, me puse happy Improvisando, frente a la capi Una vaina bien, lo hice así Yo tengo talento y estoy escuchando al mí Aquí la gente, está conmigo Una cerveza pa' loco, porque cojo brillo Y ya te manso, y estoy aquí Y las mujeres, se pusieron pa' mí Improvisando, a papá, y yo estoy quedado Con esta tipa, yo estoy desesperado Y mami, mami, eso es la clave Y mira, mami, llévame suave Y qué es lo que, pa' que perree Baby, el corazón se me está emocionando No te penees Tranquila, tranquila, hablo por señas Y la tipa parece una botella Y está te manso, y estoy vicente Y estoy profundo, y esta tipa parece una jumbo Y qué es lo que, loco del caco Y si te mones ruda, y te detapo Y dale a mansa, y me volteé Y voy pa' acá, y qué es lo que La Presidente, pedí a los luz Si to' el borracho, buscame a luz Improvisando, yo toque larga Si hago rebus, trácame la cuerda Una vaina bien, y qué es lo guá Aquí se terminó Un saludo a la seguridad Un saludo a la seguridad